Música Cuando tenía 10 años hice un concurso que se llama Nuestra Belleza, aquí en León, y era un concurso de canto también, y no gané. Entonces como que desde entonces dije, pues no, no tengo voz realmente, no sé cantarte, pero me gustaba, cantaba diario y diario mi papá veía el fútbol y yo cantaba y le interrumpía su fútbol y me decía Gabriela ya cállate y me gritaba bien feo y yo le dije un día vas a pagar por verme, vas a ver y sí, ese día finalmente llegó y sí se lo enseñé así en su cara, le dije ya ves So what to say, so Gabriela y I met back in 2010 in a bar in Birmingham and there was this girl telling me all her dreams and desires for what she's going to achieve and you know I believed her, I helped her with work and she's practically achieved them all It's been a long journey for her, it's been incredible everyone's very proud of her and yeah, it's just a lovely thing to have Es un sueño hecho realidad, realmente la gente me dice ay Gabi, ¿por qué estás nerviosa si ya has hecho muchísimas presentaciones en Londres? y digo no, de veras que estoy tan nerviosa como si estuviera abriendo un show en Londres o sea, es mi sueño poder cantar en mi país es la primera vez que voy a cantar en mi país estoy súper emocionada el Teatro Juárez es un teatro al que crecí yendo es un teatro que tiene muchísima historia para mí es uno de los más bonitos del mundo no solo de México, del mundo es súper especial es un teatro muy íntimo y bueno, o sea, Diego Rivera, Frida Kahlo estuvieron ahí Porfirio Díaz, o sea, tiene una historia impresionante entonces, el hecho de que pueda estar ahí y pueda sentir esa energía estoy súper, súper emocionada y bueno, también tengo la oportunidad de hacer otro concierto en León en el Teatro Bicentenario, aquí al ladito que es el Teatro de Mejor Acústica de Latinoamérica estoy súper agradecida la verdad es que bueno, y con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato no me la creo son 80 músicos en escena y yo sí, o sea mi papá me aunque me gritaba y me decía que me callara y así también él me llevó mucho desde chiquita me expuso mucho al teatro muchos diferentes tipos de teatro ópera teatro normal teatro musical pero a él le encantaba la ópera y este y sí, o sea, de hecho me llevó a la flauta mágica un día me parece que mi mamá no iba porque me acuerdo que estábamos en un palco y y yo estaba cantando porque mi papá ponía la música en la casa entonces yo me la sabía toda y yo estaba cantando en este en el teatro y me acuerdo que a mi papá lo regañaron horrible como es posible que traigas a tu hija estás haciendo ruido estás cantando con papá y ahorita me gustaría poder hablar con ese señor que que regañó tan feo a mi papá para decirle oye ¿sabes lo importante que fue para esa niña chiquita ir a la ópera? ¿sabes lo importante? porque se convirtió en cantante y tú regañando a su papá o sea, como que sí quisiera quisiera poder hablar con ese señor y ahorita cada vez que voy al teatro y veo niños molestando por ejemplo cuando te toca adelante un niño y te está pateando el asiento y mientras pagaste mucho dinero por ver el show sí es molesto pero siempre pienso igual ese niño se va a convertir en técnico de luces o en técnico de audio o en actor o en cantante entonces esta experiencia le va a marcar la vida entonces como que sí es es bien importante también como audiencia ser tolerante a a los niños listos 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 ¿Por qué quiero cantar? Porque me da voz. El hecho de que yo pueda cantar y pueda hacer un concierto en el Bicentenario, eso me da voz, no solamente en la forma literal de que voy a cantar entonces tengo voz, pero quiere decir que va a ir gente que me va a escuchar que entre canciones les voy a poder decir algo que yo quiera transmitir. O en la canción, yo puedo escoger una canción que diga que ya no haya más guerras, por ejemplo. Esa es mi responsabilidad, esa es mi voz. Entonces ustedes que escogieron el canto para su voz, es súper importante que la usen de una manera correcta. ¿Por qué? 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 Something llPCRAS ¿Por qué? pero no hay nada que confí. Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and then trancing, feel like running and dancing for joy, for a life where I'm pretty white and blue. Hoy me siento tan hermosa, que el alcalde me quiere honrar, tan preciosa, sé que hoy me van a coronar. Ese es el Spanish que le decían. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine, I feel so pretty, Miss America can just resign. A ver, entonces, alguien ahí captó más o menos la historia de lo que les estaba contando? Sí, está muy bonita. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Ay, ¿tú la deberías de cantar? Sí. Si te gustó la canción. ¿Eh? Pero tienes que grabar su reacción. Sí, sí. ¿No? No. 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 Ah, está también aquí Diego. Mira quién te traje. Soy Majo García, hermana de Gaby. Y estoy estudiando teatro musical en Chicago, igual que ella. Obviamente, desde chiquitas, pues empezamos a bailar juntas y luego ella empezó a cantar y yo solo la veía y la admiraba muchísimo y yo decía, no manches, o sea, yo quiero hacer eso y quiero causar el mismo impacto que ella causa en personas como en mí. Este... Y pues entonces por eso también empecé a estudiar y... ¿Qué más digo? Eh... Pues mi hermana siempre ha sido muy importante para mí. Siempre fue como ella y yo contra el mundo. Este... Aunque no estuviéramos bailando, cantando, actando, lo que sea, siempre éramos ella y yo mejores amigas antes que todo. Y... Y la amo. Y no sabía que iba a venir. Y yo ya planeé este viaje desde hace como un mes. Entonces, guardármelo estuvo súper casi imposible. Este... Pero sí se logró. Y... O sea, solo no podía esperar a ver su reacción. Y me encantó. Y yo también lloré. Y... Y... Y bueno, ojalá algún día podamos compartir el escenario juntas y ver cómo es esa experiencia. Porque... Ahorita que me la imagino... O sea, ni siquiera puedo. Siento que sería el sueño más... Increíble que podría tener. En mi memoria... Yo empecé cuando me fui a Inglaterra a estudiar un año. Tenía de 12 a 13 años. Mi mejor amiga era bailarina. Y ella me contagió su pasión por el baile. Y ahí ella decía... Cuando yo sea grande, yo quiero ser bailarina. La gente se quedaba así como que... Ah, ok. Entonces ahí fue cuando dije... Ah, o sea, bailar es una carrera. La escuela en la que quería entrar en Inglaterra tenía un curso de baile, un curso de teatro musical y un teatro de... Y un curso de teatro. Yo quería entrar al de baile. La... La clase de ballet que me hicieron hacer fue... Horrible. Fue humillante. Fue... Fue horrible. Eran unas niñas que llevaban bailando ballet toda su vida. Salí llorando. Fue horrible. Un señor vino conmigo y me dijo... Gaby, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y yo... No, pues es que... Este... Decepciona a mis papás. Este... Mis papás hicieron mucho por... Por mandarme acá a audicionar y mira, soy fatal. Y este señor me dijo, bueno, pues ya veo que tienes lo dramática. ¿Sabes cantar? Y yo... Pues sí, sí sé cantar, pero... En la regadera. Y me dijo, bueno, si tienes tu partitura... Tráetela y te hago una audición para el... Para el curso de teatro musical. Y ya. Después me regresé a México y después de unas semanas me llegó una carta diciendo que había entrado en el curso de teatro musical. Sigue andando el camino por toda su vida. Respira... Y ya. 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 super fuertes, de las que estoy muy orgullosa, una persona muy sacrificada por la vida de las demás personas, le encanta que la gente actúe bien, ella está en contra totalmente de las injusticias, igual que yo, igual que María José Mija también, las tres nos hemos unido muchísimo toda la vida y siempre nos decimos las tres mosqueteras porque somos unidas las tres contra todo. Ella eligió un camino que es muy difícil, muy sinuoso, poco agradecido, de mucha competencia y yo admiro muchísimo ese tesón, ese carácter que siempre ha tenido para en un medio tan ajeno, porque en este caso, pues viviendo en Inglaterra y actuando en una lengua que no es la materna, todo lo que ha logrado, pues es admirable. Pero más admirable es como ser humano, es una persona muy sensible a las causas sociales, es una persona muy sensible a las necesidades del prójimo, a ayudar, que eso es importantísimo. Entonces, finalmente creo que venimos al mundo a tratar de ser buenas personas y un muy buen ejemplo de ello es Gaby, que es un ejemplo de vida, de trabajo y de ayuda a los demás, que creo que eso la hace una gran persona, una gran mujer y espero que pronto también, maravillosa mamá. Yo crecí bien en este teatro, yo crecí bien en este teatro tan icónico, con tanta historia. Un día es un día, un día se va a cumplir tu sueño y este día es obvio. Esta canción significa mucho para mí ya que me invita a cuestionar al mundo en el que vivimos y para mí es el corazón de nuestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!